Bienvenidos a la esquina RudaGamer Pues Sony ya nos mostró el nuevo Playstation 4 Pro Que prácticamente es el mismo Playstation 4 Pero con un mayor rendimiento visual Va a ser según esto más rápido Tendrá resolución 4K para los juegos y las películas Va a tener 1TB de memoria Que la verdad, digo, el Xbox One S tiene 2TB de memoria Y el Playstation 4 Pro 1TB Ni siquiera la versión estándar Tiene 1TB, tienen 500GB nada más Mientras que la consola Xbox One estándar La blanca que salió en bundle con el Sunset Overdrive Ya tenía una memoria de 1TB Se tardaron demasiado en ponerle más memoria al aparato Y luego no es para una consola anterior Si no es para un update del Playstation 4 ¿No? Sinceramente no me han convencido para comprarlo Yo lo que veo es que es el mismo aparato Pero con un poco de mejor rendimiento Lo mismo que vimos con el Xbox One S Lo tenemos con Playstation 4 Pro Este video lo había hecho como una video reacción Pero el video dura bastante tiempo Y aparte es aburrido Es aburrido Playstation 4 Pro Con un precio de 399 dólares Que saldrá este 10 de noviembre del 2016 Digamos que es como el Playstation 4 Pero con un piso más Es más grande En vez de irse a hacerlo más pequeño No ni madre Lo vamos a hacer más grande El Xbox One S es más pequeño Que el Xbox One O sea No, no entiendo Bueno Digo Creo que es todo lo que tengo que decir Acerca de esto Es un video bastante rápido No estoy feliz Con este anuncio del Playstation 4 Pro La verdad No necesitamos una nueva consola Bueno Es una nueva consola Para los que no tienen consola Pero para los que ya tenemos La verdad No la necesitamos No es necesaria Si Tendrá resolución en 4K Y las imágenes lucen bastante bien Pero ¿Cuántas personas en el mundo Tienen una televisión 4K? Si tú quieres disfrutar Al 100% De tu Playstation 4 Pro Necesitas una televisión 4K Si no la tienes Obviamente No va a haber problema Porque Va a poder Va a poder servir En cualquier televisión No importa que no sea 4K Pero No vas a poder experimentar Todo lo que el aparato Tiene para ofrecerte Y la verdad Únicamente pagar Para imágenes Para resolución en 4K La verdad No estoy de acuerdo Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En la siguiente CA-IDA